El proyecto Vida Marina de la UPR en Aguadilla lleva desde 2007 trabajando en el programa de restauración de dunas en la costa de Isabela. Sin embargo, su esfuerzo se está afectando ya que, según el director del proyecto, se ha comenzado a extraer arena de estas dunas de forma ilegal. Son miles de dólares que se han invertido aquí, más las horas de los voluntarios, nuestras espaldas, etc. Trabajo desde el 2007 para tratar de que la arena se nos acumule en esta área, tratar de reducir la erosión. Y es bien triste ver que en una noche, como vemos aquí detrás, en el área de Teodoro, en Isabela, pueden llenar una guagua con arena y echarnos el trabajo hacia atrás en el tiempo, por lo menos uno o dos años en una hora. Tenemos unas dunas donde la vigilancia no está siendo suficiente. Ante esta situación, nos comunicamos con el comisionado del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y nos afirma que tienen conocimiento de la situación y que tienen un plan de vigilancia establecido para procesar a los que practiquen esta conducta ilegal. De hecho, ya tienen vehículos identificados que se dedican a la extracción de arena. Tenemos personas identificadas y vehículos identificados y el lugar está donde se están moviendo. Obviamente, esto es una investigación que se está llevando prácticamente a nivel del año y siempre son las mismas personas a las que se dedican a esto para hacer pequeñas construcciones en diferentes lugares del área de Isabela. Y prácticamente son lugares bien cercanos a esa área de Jobos de Isabela. Y muy bien, como tú sabes, no te puedo decir los nombres ni el lugar, pero sí sabemos el movimiento y cómo se está dando esta dinámica. No obstante, el doctor Meyer afirma que, hasta previo a la entrevista, no había un plan específico y que los vigilantes tienen un horario establecido de vigilancia rutinaria, lo cual es conocido por los que roban arena, lo que les permite realizar la extracción en otros horarios, práctica que, según el profesor, podría estar ligada a diferentes intereses. Necesitamos un plan. Hay unos turnos fijos que todo el mundo los conoce y, pues, no necesitamos dos dedos de frente para saber que, mira, la persona que va a violar la ley va a venir a la hora que el vigilante no esté. Aquí hay que poner unidades especializadas, unidades que no respondan a nadie del área para evitar problemas y situaciones de interés que probablemente ocurren en algún momento, de tal forma que esto se proteja. Para Noticias, Wale 12, Frankie González y Alexis Oren Guayala.